Si, si, si puedo Si, si, si puedo Si, si, si puedo Si, si, si puedo Hoy es día para triunfar Hoy es día para triunfar Buenas noches Muchas gracias por estar esta noche aquí Es un honor para mi poder compartir con ustedes este conocimiento Que por muchos años, cada noche, donde sea que me presente Sea en Argentina, en Estados Unidos, en México Y ahora aquí en Guatemala Cada noche que me presento es la culminación de todo ese tiempo Años de estudio e investigación Que me ha llevado a hacer que gente como Roberto ahora está diciendo Gente que me ha ayudado a cambiar mi vida Estoy seguro que esta noche Muchos de ustedes van a encontrar quizás eso que están buscando Que es una poca de ayuda Que les va a cambiar la vida Esta noche tenemos que entusiasmarnos ¿Por qué? Porque esta noche Nunca va a regresar en tu vida Va a ser una hora o dos horas Lo que sea que vamos a estar aquí Que nunca van a volver a regresar en tu vida ¿Qué pasaría contigo si desde hoy Empiezas tú a desarrollar ese autopoder? Tú que estás en ventas Tú que estás en una empresa Tú que trabajas día con día Pensando que el autopoder no existe Porque es fácil ver el autopoder Ver el poder en el exterior, ¿verdad? Pero el autopoder es aquel poder Que internamente tú tienes Y que esta noche Lo creas o no Vas a empezar a desarrollarlo Hay gente que esté buscando cambiar actitudes Hay gente que está buscando cambiar maneras de ser Que ustedes dicen ¿Por qué actúo así? No entiendo por qué actúo así Hay gente que esté haciendo eso Si son vendedores Dice ¿Por qué es que a veces no tengo ganas de salir a vender? ¿Por qué es que a veces cuando viene el cliente Lo trato como si no tuviera ganas de venderle? ¿Si les ha pasado eso? Esa es una actitud Entonces estamos tratando de cambiar nuestra actitud Pero también estamos tratando de sentirnos mejor Todo lo que sean nuestros deseos Se basan en esas dos cosas En sentirnos mejor Y en actuar mejor A esto le llamo yo Actuación controlada y el sentir controlado Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo esta noche ¿Qué es PBA? PBA es programación biohemisférica acelerada Este es un sistema que desarrollé yo Con doctores en Estados Unidos y en México Y también con programadores de computadoras ¿Por qué? Porque el cerebro funciona como una computadora Si yo te empiezo a preguntar en este momento ¿Quién eres tú? Es posible que tú empieces a decirme Pues yo soy Roberto Yo soy Jorge Yo soy Alicia Yo soy Carmen Pero eso no dice nada ¿Qué es lo que realmente eres tú? Lo resumo todo diciendo que somos un sistema nervioso Que reacciona ante estímulos Y para poder hablar del sistema nervioso Pues tenemos que hablar de las modalidades En cómo funciona el sistema nervioso La primera modalidad en cómo el sistema nervioso funciona Es a través de la mente adaptativa La mente cuando tú naces Pues no conoces nada ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace la mente adaptativa? Empieza a copiar todo lo que hay afuera Y lo empieza a moldear Casi como si dentro de nosotros hubiera un alfarero Que empieza a moldear una pieza Como lo hace un alfarero Que agarra barro y lo convierte en una olla O lo convierte en un comal O en cualquier otra cosa de estas ¿verdad? La mente adaptativa Entonces es plástica Vamos a decirle Tiene plasticidad Y se empieza a volver De acuerdo a cómo están las cosas afuera Esa es la mente adaptativa Había un sapo que estaba brincando por ahí Y había una olla de agua caliente Y brincó y cayó dentro de la olla Y creen que hizo el sapo Brincó de regreso para afuera Porque sintió que estaba caliente Pero Había otro sapo que andaba brincando por ahí Y cayó en la olla Cuando todavía el agua no estaba caliente Estaba tibia Y cayó dentro de la El agua y dijo Ay que rica el agüita está calientita ¿Qué creen que le pasó a ese sapo? Se acomodó Hirvió el agua Y el sapo Se murió ¿No será que nosotros estamos en esa agüita tibia? Y decimos estoy cómodo Pero no te das cuenta Que debajo está la leña Está la candela Que te está quemando Y que eventualmente te va a quemar Por eso te pido esta noche Que por favor En nombre de tus hijos De tu familia Los mires a los ojos Y les preguntes Hijo ¿Estás feliz con la forma en como yo soy contigo? ¿Estás feliz con la forma en como Estás viviendo tu vida? ¿Estás feliz con ir al Colegio ese donde vas? ¿O te gustaría ir a un mejor colegio? Ahora cuando tú vayas manejando tu carrito en la calle Pregúntate echando humo por ahí Pregúntate Mírate al espejo así ¿Estás contento con este carro? Mírate tu ropa Y di ¿Estás contento con esta ropa? Cuando estés comiendo Pregúntate ¿Estás contento? Y párate desnudo frente al espejo Y di ¿Estás contento con lo que estás viendo en el espejo? Realmente Te preguntas Para que tú mismo Tú misma Te contestes ¿Estás contenta? ¿Estás feliz realmente Con esa actitud? ¿Con esa vida que estás llevando? Tal vez tú no te das cuenta Pero abajo de ti Está la candela Que te va a quemar Y tal vez aún estás a tiempo Para brincar Y eso es lo que esta noche Yo quiero traerles a ustedes Vamos a hacer un ejercicio Miren El sistema nervioso Funciona a través de dos maneras Una es la activación Y la desactivación No lo sabemos controlar Esa es otra de las cosas Y aquí nos podemos pasar Dos días trabajando En un tema Que es la activación Y la desactivación Del sistema nervioso ¿Qué?